Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas por fin Sin ti es inútil vivir ¡Cómo inútil será el quererte olvidar! Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas por fin Sin ti, sin ti es inútil vivir ¡Cómo inútil será el quererte olvidar! Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Contigo aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí, contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí